Hola amigos, tuve un saludo al otro día y hoy voy a explicar el interés que he tenido siempre sobre los equipos del mundo y por qué no he puesto el canal extraño, ante todo también gracias a los 6500 suscriptores que somos del canal, hemos avanzado mucho y de los otros visitas el canal con facilidad y gracias por ello y bueno el interés que tengo por los equipos del fútbol y desde mi infancia cuando vivía en Alemania pues siguen sobre todo las líneas de Alemania y de España, como en Alemania pues en los 80 tenía la costumbre de escuchar los papis de las líneas españolas por radio, por Onda Corta y por Nacional de España pero también he comprado revistas como el Kicker que es la revista más importante de Alemania sobre fútbol y sobre todo esta revista que es la revista anual de la modestia y ful europeo, aquí venían siempre las líneas europeas de todo el mundo y claro que en las líneas también me gustaban mucho, pues venían equipos muy curiosos, sobre todo de Europa y de América, por ejemplo hay equipos como el equipo finlandés acá, Valkiewski o Flamutati, Vlad de Alemania, en fin, con el tiempo, claro que le cojo ese cariño a equipos que tienen nombres muy curiosos, digamos con las revistas estas que salían cada año, por ejemplo esta que es del año pasado me parece, pues claro que están en los equipos de los equipos de la modestia, pero también hay un apartado que explica, que explica tanto las fichas de las estadísticas europeas y del mundo y tal, de esta forma pues pide el interés en los equipos, luego bastante a España también me acostumbré a comprar la guillamarca, que se está, alguno la conocéis también, ¿no? guillamarca está de vista, sale cada año y hace un resumen de la temporada de Europa y del mundo, y claro que también podías seguir la relación de muchos, de muchos equipos y, y también me interés por, por los equipos del mundo, algunos me preguntan, ¿por qué no hago vídeos del Real Madrid, del Juventus? de tipo, bueno, claro, podría ser vídeo de ello, pero claro, me interés sobre, sobre todo a los equipos que, 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 que menos información mediática tienen, cuando ponemos la televisión y miramos noticias deportivas, pues, he cansado un poco, sin mirar noticias, pues, equipos grandes, y mi techo con el canal, es una voz, o sea, por todo a los equipos más, más modestos, porque también merecen ser informados, y, y de ahí surgió mi, interés por, por los equipos, y, bueno, esto, esto es todo, y, agradeceros que estáis aquí, vamos a seguir publicando vídeos, eh, también vídeos especiales, como, como, casi, ficaciones históricas, ahora estoy preparando una sobre la liga italiana, eh, , también publicamos, un vídeo especial sobre las copas, los, los trofeos, eh, eh, y, y, para otra opción, iremos con el canal, en fin, y esto es todo, y gracias, gracias, por estar ahí, y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego amigos.